Tiziano Veselio, prodigioso pintor italiano exponente del Renacimiento, nacido en 1477, uno de los más grandes pintores de la historia del arte. Tiziano pintaba con tal virtuosismo y realismo que confundía a sus espectadores al crear pinturas de gran impacto visual. La espléndida paleta colorística y la frescura al pintar directamente sobre el lienzo destacan a Tiziano como el sol entre las estrellas, así llamado por sus propios colegas. La pintura, realizada bajo presión por artistas sin el talento necesario, sólo puede dar lugar a la falta de forma, ya que la pintura es una profesión que requiere tranquilidad. Entre las obras icónicas de Tiziano destacan la Asunción de la Virgen, amor sacro y amor profano, la Venus de Urbino, Carlos V en la Batalla de Mühlberg, retrato de Federico Gonzaga, Duque de Mantua, Danae, recibiendo la lluvia de oro y la alegoría de la prudencia. El pintor debe buscar la esencia de las cosas, representar siempre las características y emociones esenciales. Tiziano fue un artista excepcional, innovador y exitoso, uno de los mayores exponentes de la escuela veneciana y del manierismo. Poseía una pincelada expresiva, fuerte, enérgica, con una composición básicamente asimétrica. Tiziano abordó diferentes géneros y temáticas como el paisaje, retablo, pintura histórica, escenas bíblicas, alegorías, mitología, naturalismo y especialmente destacó en el retrato, fascinantes retratos con vida propia.